Música Hey que tal a todos En este video les traigo unas imágenes que pude hacer De las novedades que llegaron aquí a Colombia De la marca G&G Armament Empecemos Con ustedes una de las réplicas de la línea ARP Que viene ARP9 y ARP556 Pero en este caso les voy a mostrar la ARP9 Que pues el 9 significa que viene del cargador Que simula la munición 9mm Y por lo tanto la ARP556 pues simula un cargador de M4 normal Bueno esta réplica en si tiene una estética bastante llamativa Es bastante ligera Es una réplica tipo CQB Pero que esto no los engañe Porque estuve viendo como funcionaba en campo abierto Y va excelente Tiene muy buena precisión Tiene buen alcance Y la maniobrabilidad que le da al operador Me parece muy buena La versión que pude ver en acción en el campo Fue una ARP9 con un drum de 1500 rondas Bueno ahora les presento la GPM92 Es una pistola de gringas Que tiene la estética de un aprieto vereta Su presentación en la caja me pareció muy chévere Y viene con un proveedor Y un tico tico O speed loader Solamente tuve la oportunidad de verla Conocerla un poco Y ya pronto verán algún tipo de prueba de tiro Igual que con la ARP9 Y bueno quería dejarles esta pregunta Para que la contesten en los comentarios Replica de la cual están antojados en estos momentos No importa la marca, modelo La que ustedes estén deseando en estos momentos Déjenme en los comentarios Y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video Si te gustó dale like y compártelo No olvides suscribirte al canal En la imagen de la izquierda Y si quieres ver otro video Da click en la imagen de la derecha Gracias por ver el video